El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera vinieron a las carreras el relámpago y el moro dos caballos de primera El moro de Pedro Fimbres era del pueblo de Cumbas muy bonito y muy ligero el relámpago era un saino era caballo de estima de su amo Rafael Romero cuando paseaban al moro se miraba tan bonito que empezaron a apostar toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar cheques, billetes y pesos le sobraron al de Cumbas el domingo en la mañana por la tarde las apuestas pasaban de cien mil pesos en esa copacabana Frank y Jesús Valenzuela taparon quince mil pesos con el saino de Romero que si el cuyo Morales se me hace que con el moro nos ganan todo el dinero anda Batrini Ramírez también chiendo Valenzuela paseando ya los caballos dos corredores de faja dos buscadores del triunfo los dos eran buenos gallos por fin dieron la salida y el moro salió adelante con la intención de ganar Ramírez le tupi al saino y arriba de medio te dejaba el moro pa' atrás Leonardo Yañez el nano compositor del corrido a todos pide disculpas aquí se acabaron dudas ganó el saino de agua fiesta y perdió el moro de Cumbas pero elemer se acabaron influyente le tupi al ser los due NES todo elạo se baby te dejaba des Campe planta en la visión te dejaba me 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 Gracias por ver el video